El libro de Proverbios Una visión general de lo que es el temor del Señor y cómo nos afecta, cómo nos guía. Vamos a empezar en Proverbios 15, 16 y antes de leer el texto vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día, por tu salvación, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Y Señor, ahora nos acercamos a ti de nuevo pidiendo gracia. Señor, queremos crecer. Queremos ser útiles, Señor. Queremos glorificar tu nombre con nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Danos gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jóvenes, solamente para hacerles recordar, aquí estamos estudiando el libro de Proverbios. Pero la meta es más que conocimiento. Más aunque transformación. Es. Nosotros queremos todas esas cosas para que podamos glorificar a Cristo. Joven, el regalo más grande que se encuentra en la Biblia no es el libro de Proverbios. Dios, aunque vale más que todo el oro en el mundo, el don de Dios más grande es el Evangelio. Es Cristo. Y, como siempre digo, si tú estudias y memorizas todo el libro de Proverbios, no te va a ayudar si no conoces a Cristo. Va a ser algo vacío, hueco, nada más. La meta siempre es conocer a Cristo y la vida eterna en Él. Somos salvos por medio de la fe. La Biblia dice que somos pecadores y que no podemos limpiarnos. No podemos ganar el favor de Dios por medio de nuestras obras. Pero Cristo, donde nosotros hemos fracasado, Cristo ha triunfado. Él ha hecho todo bien. Vivió la vida perfecta que nosotros no vivimos. Y murió. Bajo la ira de Dios en nuestro lugar. Él pagó todo. Y ahora podemos ser salvos por medio de Él. Y estudiamos este libro por causa de Él. Todo lo que hacemos es por Él. Nunca se olviden lo que les estoy diciendo. Yo amo la Biblia. Pero yo amo la Biblia porque en las páginas de la Biblia encuentro a mi Salvador, Jesucristo. Él es todo. Y si ganas todo el mundo y no tienes a Cristo, no tienes nada. Y si no tienes nada, pero tienes a Cristo, tienes todo. Ahora, brevemente, vamos a simplemente leer y considerar estos textos. Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor del Señor. Qué gran tesoro y turbación con Él. En la Biblia, vemos en el libro de Proverbios, dice que no da sabiduría. Es más, tiene más valor que las joyas. Que todo el oro que se encuentra en el mundo. Y es lo mismo con la reverencia. Porque la reverencia es el principio de la sabiduría. El don más grande que el Señor te puede dar es una revelación de quién es para que tú tengas temor de Él. Para que tú tengas reverencia por Él. Joven, yo sé que quizás tienes muchos sueños. Y si llegas a ser rico, no es pecado. O si te quedas pobre, no es pecado. Estas dos cosas no son tan importantes. Lo que es importante es que conozcas a Dios y que crezcas en reverencia. Y creciendo en reverencia te sometes más y más a su voluntad. Y lo amas más. Lo ames más y más. Vamos al otro texto. Proverbios 16 No, 15-33 El temor del Señor es instrucción de sabiduría. Recuerden, es otra manera de decir que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Sí, quizás una persona no sabe mucho de los principios en la Biblia. Pero sí, conoce a Dios y tiene una idea de la santidad de Dios y la justicia de Dios y el amor de Dios. Entonces, esta persona aunque su conocimiento es muy limitado él va a evitar las cosas que no agradan a Dios y él va a dedicarse a la voluntad de Dios. También dice en este texto Antes de la gloria está la humildad. Es un principio que se encuentra en toda la Escritura. El orgullo ante Dios es es una cosa tan ridícula. ¿Qué tenemos que no hemos recibido? Es lo que Pablo dice. Y si lo hemos recibido ¿cómo podemos actarnos? Gloriarnos en nosotros mismos. La Biblia dice que Él se gloria debe gloriarse en Dios. Él es el que nos da todo lo que tenemos. Si estudias la Biblia vas a llegar a un conocimiento acerca de ti mismo que sin Dios no tienes nada. Ni puedes respirar sin Dios. Y vas a ver es una estupidez caminar en orgullo ante Él. Yo tengo muchos años caminando con Él y más y más en la Escritura yo veo lo que soy o lo que yo sería sin la misericordia de Dios sin la salvación de Dios un pecador perdido condenado todo lo que soy todo lo que tengo ahora es el resultado de una sola cosa la gracia de Dios nada más 100% Cristo no he contribuido nada entonces ¿cómo voy a tener orgullo? Otra cosa cuando crecemos en nuestro conocimiento de Dios y vemos quién es no somos nada comparado con Él Él es infinitamente más grande que nosotros y la cosa que nos humilla más es que todavía Él nos ama nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo y que Él murió en la cruz por nosotros cuando tienes una comprensión una ya una comprensión de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros su cruz destruye el orgullo en su pueblo el que se humilla ante Dios Dios exalta y Él que exalta a sí mismo Dios humilla joven debes aprender esta verdad muy temprano y va a ser de gran beneficio en tu vida vamos a seguir proverbios 16 6 con misericordia y verdad se expía la culpa la expiación es una obra de Dios en su misericordia como digo siempre no el evangelio Él debe Él debe condenarnos todos pero en su misericordia Él envió a su Hijo Jesucristo y en la cruz Él pagó por nuestros pecados llevó nuestros pecados y sufrió toda la justa ira de Dios que merecemos y antes de morir el Hijo consumada es Él pagó todo Él ha expiado nuestros pecados ahora ¿cómo debemos responder? puesto que Él ha hecho todo como dije antes 100% Cristo cero nosotros Él hizo todo donde nosotros hemos fracasado Él ha triunfado ¿cómo debemos responder? mira lo que dice aquí y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal por supuesto como debemos responder debemos creer porque somos salvos por la fe pero habiendo creído debemos honrar al Señor demostrar reverencia hacia el Señor por medio de apartarnos del mal pero no solo esto ¿por qué nos apartamos del mal? ¿por qué? para que podamos acercarnos a Él simplemente dejar a un lado el pecado no es la meta dejamos al lado el pecado para tener compañerismo con Él y jóvenes deben cultivar una relación más íntima con el Señor a veces vemos a una persona muy agradable y decimos me gustaría ser su amigo ¿no? y cultivar una relación con Él pasar más tiempo con Él bueno debemos hacerlo con el Señor ¿no es cierto? no hay nadie como Él y vale la pena apartarnos no solamente del mal sino de las actividades comunes y corrientes para pasar tiempo con Él vamos a seguir Proverbios 19 23 el temor del Señor conduce a la vida para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal el temor del Señor conduce a la vida ¿sabe qué? hay hay impíos que tienen larga vida se puede decir pero es mejor dicho mejor decir que ellos viven mucho existen muchos años realmente no viven la vida solamente se encuentra en una relación correcta reestablecida con el Señor por medio del Evangelio y si tememos al Señor vamos a caminar conforme a sus mandamientos y sus mandamientos como dice el apóstol Juan no son cargosos sino en tiempo si estudias los mandamientos y si vives los mandamientos llegan a ser una fuente no solamente de vida sino de gozo de alegría de vida abundante el pecado por un tiempo quizás puede producir algo de un gozo carnal pero no puede comparar con el gozo y la vida que resulta del temor del Señor ahora conduce a la vida para dormir satisfecho contento contentamiento que como expliqué en el último lección que el Señor conoce el camino de los justos significa que Él tiene un conocimiento Él está involucrado en nuestra vida si tememos al Señor Él está con nosotros Él está obrando por nosotros y si Él está por nosotros ¿quién puede estar en contra de nosotros? ¿sabe que a veces después de trabajar no sé 12 14 horas voy a la cama muy cansado pero muy contento muy contento no porque he logrado mucho contento porque el Señor me ama con un amor inmutable me ama y que tengo vida eterna y ni todo ni Satanás o todos los demonios que existen pueden quitarme de la mano de mi Señor contentamiento sabiendo que cuando muero no pierdo nada hay muchos hombres que tienen todo el mundo pero cuando mueren van a perder todo el mundo yo no cuando yo muero yo empiezo a vivir jóvenes yo quiero lo mismo para ustedes pero yo yo creo que yo deseo que me pasen ¿no? que experimenten más gracia que yo he experimentado que ustedes se acerquen más al Señor y deben empezar ahora siendo jóvenes no deben esperar porque yo yo puedo garantizar les que el joven que se dedica al Señor va a ser contento va a ser contento ahora para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal eso no significa que los que los cristianos nunca experimenten violencia o tienen que sufrir por causa de los hombres malos porque muchos cristianos han muerto jóvenes y como mártires pero lo que está diciendo es nuestro Señor es soberano es soberano y omnipotente y nadie me va a tocar a menos que el Señor lo haya decretado y si lo ha decretado es para mi bien entonces nada va a pasar en este mundo que no está de acuerdo con la voluntad de mi Señor si tengo una ventana por acá si miro por la ventana y todos los ejércitos del mundo están ahí no diciendo vamos a matar a Pablo bueno no pueden hacerlo a menos que Dios lo decreta no pueden hacerlo entonces nosotros dormimos con una confianza que nuestra vida nuestros días nuestras posesiones nuestra familia está en las manos del Señor ahora donde estamos proverbios 22 4 la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza el honor y la vida tú dices pero hay muchos cristianos que temen al Señor y sirven al Señor a veces en pobreza los misioneros trabajando pero tú estás pensando solamente en esta vida debes pensar más allá en esta vida el Señor nos prospera quizás no no seamos millonarios quizás nuestro carro sea muy antiguo pero prosperamos los que temen al Señor prosperamos mucho más que los que tienen que son muta y millonarios la prosperidad es más que la riqueza pero otra cosa quiero decirles que nuestra vida no termina en este mundo hay un día de juicio y también va a haber recompensa para los hijos de Dios y mis tesoros de verdad no se encuentran acá mis tesoros se encuentran en el cielo en el cielo un lugar donde los ladrones no pueden entrar y hurtar un lugar donde no los tesoros no se corrompen oh jóvenes no deben pensar solamente en este mundo debes pensar en el mundo que viene y ustedes deben tener tesoros pero no acá sino en el cielo por supuesto el señor puede prosperar de aquí económicamente él puede suplir todas nuestras necesidades hay miles millones de personas en el día de hoy que pueden pararse y dar el testimonio que el señor bendice aquí en la tierra es cierto pero la gran cosa es lo que él nos da en la eternidad y debemos vivir ¿no? pensando en la eternidad y no tanto en este mundo ahora proverbios 23 17 no envidie tu corazón a los pecadores porque no debes joven debes pensarlo tú ves quizás un hombre pecador que es muy rico muy famoso pero que tiene nada 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 está bajo la ira de dios está condenado no tiene vida eterna no tiene vida abundante no tiene compañerismo con dios y solamente tiene algunos años para no regocejarse en todas sus cosas no debemos tener envidia sino debemos tener misericordia y debemos no tratar de predicarles el evangelio no no envidia tu corazón a los pecadores antes vive siempre en el temor del señor vamos proverbios 24 21 hijo mío teme al señor yo tengo cuatro hijos de verdad yo no pienso tanto en su profesión dinero fama estas cosas como padre no no me importan mi deseo es que ellos conozcan a cristo mi deseo es que que teman al señor y que crezcan en el temor del señor que sirvan al señor con todo su corazón nada más y podemos ver mira aquí la pasión del padre que habla hijo mío escúchame escúchame este mundo es pasajero y si ganas todo el mundo no has ganado nada y si eres un padre que teme al señor no no debes estar pensando tanto en quiero que mi hijo sea futbolista quiero que mi hijo sea fuerte o guapo o que mi hijo sea rico padre tu deseo más grande debe ser yo quiero que mi hijo tema al señor que conozca al señor hijo mío teme al señor y al rey que está enseñándonos aquí que que mira yo sé que hay políticos corruptos yo sé que hay padres que no son buenos siempre podemos usar estas realidades como excusas pero nosotros necesitamos especialmente como jóvenes necesitan aprender a mostrar respeto a las autoridades debes mostrar respeto siempre al señor porque siempre él es él merece tu respeto tu reverencia pero la biblia dice que debes honrar a tus padres y yo aunque a veces no esté de acuerdo con los políticos si yo hablo con un político voy a mostrar respeto aunque quizás en una conversación le voy a reprender pero también le voy a reprender con respeto porque es un líder en el país lo mismo en la iglesia yo espero joven que que estés en una iglesia noble bíblico bíblica santa y te has puesto bajo la autoridad de 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 hombres de ancianos que son dignos hombres que saben muy bien la palabra de Dios y predican la palabra de Dios y andan en el temor del Señor yo sé que lamentablemente no hay muchos pastores así pero hay y debes buscar una iglesia con pastores nobles y cuando encuentras un pastor noble ancianos bíblicos debes mostrar respeto eso no significa que tienes que hacer todo lo que ellos te digan porque tienes comparar todo lo que ellos dicen y hacen con las escrituras pero debemos mostrar respeto cuando podemos él dice no te asocias con los que son inestables joven escúchame tú vas a ser como los jóvenes con los cuales tú siempre andas después de convertirme yo tuve la bendición de estar rodeado no por cristianos muy fuertes jóvenes en la universidad que amaban al Señor y yo podía ver sus vidas y de verdad me influenciaron bastante pero para la gloria de Dios para la santidad y es lo que debes ver cada uno de nosotros es capaz de ser influenciado por otros entonces debemos escoger a nuestros amigos con bastante cuidado yo estoy aquí en la iglesia en esta oficina rodeado por hombres que aman al Señor y los necesitan aún el apóstol Pablo escribiendo la iglesia en Roma en el primer capítulo él habla de cómo él quería ir a Roma para no edificar la iglesia pero también él necesitaba la edificación de la iglesia joven no puedes vivir fuerte en la fe cristiana solas por eso necesitas una iglesia local bíblica no puedes vivir a solas pero tienes que escoger tus amigos con bastante sabiduría porque vas a ser como ellos bueno hemos llegado al fin y no de nuestro estudio solamente de este esta lección hemos pasado mucho tiempo con los primeros siete versículos con razón primeramente el temor del señor es el comienzo el principio de la sabiduría es una de las razones pero la otra razón es como expliqué creo en la primera lección estamos estudiando el libro de proverbios y tiene que ver con principios y mandamientos y los consejos de los sabios y necesitamos aprender principios pero yo quiero joven que sepan que aún el libro de proverbios señala a Cristo vamos a encontrar a Cristo en estas páginas y toda la sabiduría en el mundo y en la Biblia no vale si no conoces a Cristo bueno Dios les bendiga y ojalá vamos a empezar a otra otra lección en algunos días Dios les bendiga y Dios